El rey de España mantiene su agenda hasta pocas horas antes de su operación. Don Juan Carlos mantendrá este martes por la mañana una recepción con embajadores antes de ingresar por la tarde en el Hospital Quirón de Madrid para que se le sustituya debido a una infección la prótesis de la cadera izquierda que fue implantada en noviembre pasado.